La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Con mi Señor paso a paso voy La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias por permitirnos todas las cosas en que estamos Sobre todo tú nos llamaste a través de tu palabra Es que nos ha salvado con tu gran misericordia Además, además, estamos aquí en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y en la Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 leamos juntos desde 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos hasta aquí conmigo estudiamos Santiago estos versículos que acabamos de leer la oración está hablando de pedir pedir a Dios como podemos conseguir lo que pedimos hablando de este tema apóstol Santiago explica así pues aquí versículo 5 pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada también pida con fe no dudando nada estos pasajes nos dan ánimo si pedimos a Dios nos dará abundantemente sin reproche pero esta palabra no es para motivar nuestra emoción la Biblia no puede usar para provocar nuestra emoción sino la palabra es la ley y la promesa si andamos conforme a la palabra esta palabra se nos cumple como la ley ley natural no solamente para emocionar para nuestra automotivación en el mundo las personas usan esta manera como superación automotivación yo puedo hacer todo no hay nada imposible diciendo así se motiva pero la Biblia la palabra de la Biblia no es así sino como una instrucción hay que seguir según lo que dice la Biblia entonces según la palabra según esa promesa el Señor nos va a cumplir por eso solo algunos solo citando esta frase les será dada sin reproche nos dará abundantemente pero hay que analizar todos los pasajes cuando empieza ese capítulo Santiago habló de primero de la prueba versículo 2 tiene por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas primero a los salvos les permite prueba esa prueba es de Dios Dios permite diversas pruebas a cada uno a los salvos fieles les permite esa prueba esa prueba no para destruir ni afligir sino para provecho de los santos de los hermanos por eso a través de las pruebas nosotros aprendemos y crecemos porque esa prueba es de Dios para pasar esa prueba ¿qué nos falta? por eso después habla de la paciencia y sabiduría para pasar esa prueba necesitamos paciencia y sabiduría por eso después Santiago dijo pide la sabiduría a Dios porque siempre nos falta la sabiduría como nos falta la sabiduría no podemos ver la voluntad profunda de Dios porque me ha permitido esa dificultad como no tenemos esa sabiduría solo por la situación nosotros desanimamos también nos caemos en algunos casos nos quejamos ¿por qué me permite esto? es porque nos falta sabiduría sin poder saber su voluntad por eso en las pruebas en las dificultades debemos pedir la sabiduría para que podamos entender el propósito de estas estas cosas personas que piden sabiduría a Dios para vencer esta prueba aquí versículo 5 el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada a esas personas que están buscando la sabiduría de Dios para pasar esa prueba a esa persona les será dada Dios le da a todos abundantemente por eso para aplicar esa frase a nosotros nosotros siendo fieles estando en la prueba de Dios debemos buscar su ayuda su sabiduría entonces nos permitirá esa sabiduría esa petición sin duda Dios oye eso sí vamos a ver versículo 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra esa palabra pida con fe no dudando nada esa palabra también sirve para los que piden la sabiduría de Dios no puede aplicar a cualquier petición primero Juan sale si pedimos al Señor conforme a su voluntad él nos oye él nos oye pero hay una condición si pedimos conforme a su voluntad pero alguno sin importar la voluntad de Dios según su necesidad pide a Dios sin dudando nada Dios oirá no porque no está orando conforme a la voluntad de Dios sino según su necesidad según su deseo uno pide a Dios mil euros con fe sin dudando nada esta oración será oída puede tener mil euros pero posiblemente que no porque ese deseo no agrada a Dios sino para agradar a sí mismo según su necesidad ¿qué es el problema de nuestra oración? ¿cuándo oramos? ¿cuándo pedimos? ¿cuándo necesitamos algo? Buscamos a Dios para conseguir lo que necesitamos esa petición mayormente no será oída porque no es conforme a la voluntad de Dios aunque no dute nada según esa palabra con fe pide y sin dudar pero no puede conseguir por eso nosotros tenemos que mirar nuestra oración mi oración es apta para Dios apóstol Pablo también oraba tanto apóstol Pablo también tenía necesidad segunda de corintios apóstol comentó su debilidad en su carne había aguicón sería una debilidad una enfermedad por eso ese defecto le impede a muchos para evangelizar esta debilidad esta enfermedad impede es algo abominable algún rechazo para los hombres si se le quitara ese defecto ese aguicón él podría evangelizar más fuertemente por eso para quitar ese obstáculo Pablo pidió a Dios que se le quitara ese aguicón entonces su oración fue oída sí y no no fue quitada ese aguicón pero su oración fue oída él porque pidió esto para quitar su molestia no era así sin ese aguicón yo podría trabajar más más eficazmente pero a través de su oración él se dio cuenta el señor le dijo bástate mi gracia Dios permitió esa enfermedad en esa dificultad no habrá problema para predicar el evangelio bástate a través de esa oración él recibió la respuesta su oración fue oída por eso él teniendo esa respuesta la biblia dice me alegró me gozo me gozo porque su oración fue oída ya no tiene preocupación de ese aguicón porque el señor me ha permitido ya está me basta así que estaba contento su oración su motivo era agradar a Dios para predicar el evangelio así que su oración fue oída sin dudar nada él oró confiando en su respuesta él recibió por eso él pidió con fe no dudó que Dios escucharía así Dios escucha la oración apta aquí versículo 6 capítulo 1 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra pero el que duda no confiando en Dios en su promesa es semejante a la onda del mar si no cree va a dudar es contrario como onda del mar si vemos onda del mar el mar siempre hay movimiento nunca está quieto es el mar onda del mar la Biblia hablando de mar es como nuestro mundo donde estamos en el mundo siempre pasa algo si vemos las noticias algo sorprendentes desagradables que nos preocupa como onda del mar además hay vientos ese viento se referirá como una aflicción dificultad de nuestra vida es el mundo siempre nos preocupa por eso los hombres en esta situación inestable se perturban entonces se eleva esa fe y está fluctuando por la onda del mar para entender esa palabra vamos a imaginar con una escena Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 versículo 23 Mateo 8 23 al 27 leo yo y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús estaba con los discípulos estaba dormido en ese momento se levantó una tempestad entonces los discípulos estaban preocupados tenían miedo versículo 25 vinieron sus discípulos le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos nos morimos ¿qué haces? estás dormido los discípulos estaban en peligro pero Jesús estaba dormido como ellos reprendían a Jesús ¿qué haces? sin hacer nada nos morimos entonces Jesús 26 él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza ¿por qué teméis? yo estoy con vosotros y les dijo hombres de poca fe vosotros aún no sabéis quién soy yo ellos llamaban al señor gritaban lloraban pero no tenían fe los creyentes llama al señor gritando llorando con mucho anhelo ora pero puede que no tengan fe aparentemente muy creyente llamando el nombre del señor pidiendo gritando lamentando pero no hay fe es el problema por la situación temerosa ellos estando con Jesús solo miraban la situación sin poder mirar a Jesús solo gritaban y 27 y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? cuando dijo Jesús el mar se tranquilizó entonces los discípulos se maravillaron los los el mar y el viento le obedece porque Jesús es creador quien hizo ese mar quien hizo ese viento es Jesús entonces Jesús les hizo tranquilos como Jesús que es creador está en esa barca con los discípulos ese mar puede tragar esa barca no puede Jesús controla el mar y el viento restando con Jesús ellos solamente vieron por la onda del mar por las por eso dijo hombres de poca fe sin poder mirar a Jesús y otra escena Mateo 14 versículo 25 Mateo 14 25 al 31 leo yo más más a la cuarta vigila de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento en esta escena también los discípulos estaban en la barca Jesús estaba aparte estaba orando pero en esta noche Jesús les venía andando sobre el mar los discípulos tuvieron miedo como que es un fantasma pero era Jesús Jesús le dijo a Pedro ven al mar al agua ven entonces Pedro confiando en esta palabra de Jesús andaba como Jesús Jesús andaba sobre el mar Pedro también andaba por un momento confiando en esta palabra de Jesús ven pero después que pasó versículo veinti treinta pero al ver el fuerte viento viendo ese viento empezó a hundirse cuando confiaba en la palabra de Jesús él podía andar como Jesús andaba pero cuando ve esa situación ese viento esa dificultad ya no puede mirar a Jesús viendo el viento y las olas se hundió pues Jesús le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Pedro ya experimentó ese acontecimiento pasado Jesús controla ese viento pero dudó esa escena nos recuerda ese Santiago capítulo uno el que duda es semecante a la onda del mar ¿quién escribió? Santiago Santiago no habrá estado en ese momento pero habrá escuchado de Pedro Pedro y Santiago eran como principales en la congregación de Jerusalén Pedro habrá contado su error su vergüenza por eso ilustrando esa imagen Santiago nos da esa lección el que duda es semecante a la onda del mar y vamos a ver otro asunto Hechos capítulo 27 Hechos 27 versículo 23 al 25 es el caso de Pablo leo yo porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo 25 leamos juntos por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho en ese momento Pablo era llevado a Roma como preso aunque era preso él tenía la promesa de Dios era necesario que prediques hasta en Roma también en ese momento también Pablo escuchó la palabra de Dios no temas es necesario que comparezcas ante César él sí o sí llegaría a Roma para predicar él tenía esa promesa así que en esa situación peligrosa él no dudó por el viento ni la onda del mar porque ese mar no le puede matar porque él tiene promesa él debería llegar a Roma para predicar entre la palabra de Dios la promesa de Dios y la situación peligrosa él confió en esa parte en la palabra de Dios por eso no temas no aquí a los hombres de la barca tener buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho en ese momento se levantó una tempestad grande pero él confiando en la palabra de Dios no dudó nada cien por cien confió esa tempestad no me mata porque Dios que controla gobierna ese viento le dio esa promesa volvemos Santiago capítulo uno versículo seis leo yo seis al ocho pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Dios nos dice que le pidamos pero porque no recibimos hay una razón primero no pedimos con fe no pedimos conforme a su voluntad pero que es el problema aquí versículo ocho el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos dudar en otra palabra doble ánimo doble ánimo entienden doble ánimo en otra expresión su corazón está dividido doble este corazón en la biblia salen muchas expresiones parecidas nuestro corazón es uno pero puede ser dividido un corazón pero dos como dos mentes está dividido las personas no pueden ver el corazón es invisible solo uno mismo sabe su corazón pero como la memorización de hoy yo que va escudriño el corazón pruebo la mente de los hombres ante Dios nuestro corazón está revelado este corazón íntegro o dividido doble ánimo presentándose a Dios pero con dos corazones doble ánimo las personas no saben es un hermano fiel está reunido pero con corazón doble eso no puede alcanzar a Dios con ese corazón doble no pueden recibir cosa alguna del Señor aquí explica ese corazón es importante para nosotros también pero nosotros no podemos ver no podemos saber el corazón si una mujer pudiera ver el corazón de su pareja pero si ve ese corazón su corazón está dividido ama estando con su mujer otra parte piensa en otra mujer es doble ánimo corazón dividido eso no puede tolerar siendo hombre también humano pero cuanto más Dios está escudriñando probando nuestro corazón como es nuestro corazón doble ánimo es la advertencia por la boca la de labios me honra pero su corazón está lejos de mí por la boca alaba ora y pide a Dios pero su corazón su deseo está en otra parte es tener doble ánimo vamos a ver capítulo 4 versículo 8 Santiago 4 8 acercaos a Dios él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones aquí también los de doble ánimo purificad vuestros corazones aquí también doble ánimo que es doble ánimo aquí versículo 4 explica 4 4 oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios uno quiere ser amistad del mundo se hace la enemistad contra Dios en nuestra vida de fe hay enemigos podemos decir tres cosas primero nuestra carne nuestra carne impide nuestra vida cristiana también el mundo que es nuestro enemigo y luego Satanás estamos en el mundo pero este mundo es enemistad contra Dios el mundo mató a Cristo y aún está rechazando a Cristo pero como los salvos como los salvos pueden tener amistad con el mundo siendo hermanos siendo creyentes sirven a Dios a Dios a la vez aman al mundo es doble ánimo el mundo es nuestro objeto para salvar no es para amistad los salvos deben aclarar su posición a donde pertenece no pueden tener doble ánimo vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 4 segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 leamos juntos porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Desalónica creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia aquí menciona un hombre compañero de Pablo Demas Demas me ha desamparado amando este mundo Demas era compañero de Pablo en Colosenses comenta su nombre como Lucas y Demas eran compañeros de Pablo en un momento se colaboraba con Pablo pero que era problema estando en esa obra de Dios tenía doble ánimo una parte para Dios para ese ministerio otra parte amando este mundo teniendo doble ánimo en un momento puede llevar vida cristiana empezando dos partes pero si mantiene ese doble ánimo al final el mundo no le deja tranquilo amando este mundo él habrá calculado colaborar con Pablo y ir al mundo por algún momento estaba con Pablo al final valora más aquí y desamparando a Pablo y fue al mundo es doble ánimo en la iglesia no habrá nadie que tenga solo un corazón para el mundo pero que si hay doble ánimo amando al señor queriendo servir al señor a la vez anhela al mundo es doble ánimo por eso como tiene una parte de servir al señor amar al señor no se da cuenta ese peligro yo amo a Dios aunque yo tengo esa parte contraria pero yo sigo amando al señor yo voy asistiendo a la congregación teniendo ese doble ánimo Judas Iscariote también estaba con Jesús por tres años era muy listo también siempre estaba con Jesús aún en las dificultades cuando Jesús habló de la vida eterna muchos seguidores fueron atrás solo se quedaron doce discípulos entre doce estaba Judas otros se fueron todos Jesús les preguntó acaso vosotros queréis iros pero los doce incluso Judas Iscariote se quedó en la parte de Jesús era fiel no fue con la con la multitud sino se quedó con las pocas personas fieles en un momento era así pero tenía doble ánimo en un momento se fue desamparando a Jesús ese peligro de doble ánimo vamos a ver Josué veinticuatro Josué veinticuatro versículo catorce al dieciséis Josué capítulo veinticuatro versículo catorce al dieciséis ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová escogedos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses José en su posterior día dejó esta palabra al pueblo quitad de entre vosotros los dioses los ídolos y escogedos a quien sirváis porque el pueblo sirvía a los dos sirviendo a Dios a la vez a su manera tenían sus ídolos ellos no desamparaban a Dios sino doble corazón sirviendo a los dos José les dijo fuertemente hay que quitar a los dioses y solamente servir a Jehová porque si mantienes estos dos señores al final se apartará de Dios escogedos entre dos uno entre dos no puede mantener dos a la vez entonces que respondió versículo 16 entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses respondió bien los hombres siempre responden bien nunca tal hagamos y después pasaron muchos tiempos y vamos a ver primer reyes primer reyes capítulo 18 primer reyes capítulo 18 versículo 21 en la época de elías con rey acá capítulo 18 versículo 21 y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si que obestió seguidle y si va id en poste y el pueblo no respondió palabra aquí también hasta cuando permaneces entre dos pensamientos doble ánimo escoge uno pero en este momento el pueblo respondió uno ni siquiera respondió los hombres en principio intentan obedecer respondiendo que sí pero cuando cada vez se endurece se aparta con el tiempo ni siquiera sabe nada ni siquiera responde ya es muy endurecido desde el rey hasta todo el pueblo ya está inclinado a los dioses a los ídolos no tenía como no tenía fuerza para obedecer la palabra porque ya han pasado mucho tiempo en desobediencia ese problema en principio teniendo doble ánimo pero con el tiempo esa parte contraria domina ya se han corrompido oseas capítulo diez oseas capítulo diez uno y dos oseas capítulo diez versículo uno y dos israel israel es una frondosa viña que da abundantemente abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está dividido su corazón ahora serán hallados culpables que va demolerá sus altares destruirá sus ídolos israel tiene esa bendición por la bendición de dios prosperaba pero cuanto más prosperaba ellos se acercaba a los ídolos porque aquí dice está dividido su corazón estando en la bendición de dios busca otra parte a los dioses que es ídolo como bien sabemos ahora no tenemos alguna imagen para adorar pero que es ídolo según la biblia apreciar algo más que a dios tener prioridad más que a dios es ídolo que es el núcleo de la idolatría pensamos si uno adora algún ídolo haciendo un pecero de oro con gran precio ha hecho un ídolo y se postra pero esa adoración es para ese pecero o para sí mismo esa persona está pidiendo que ese becero se engorde que brille más eso pediría para este becero no ante ese ídolo pide algo para su necesidad para sí mismo el motivo de idolatería es egoísta aprovechándose ese ídolo quiere conseguir algo es la idolatería entre los creyentes cristianos se acerca a Dios pero si vemos su motivo su intención es igual como idolatería aprovechándose de Dios quiere conseguir algo necesario según su necesidad esa adoración Dios no puede recibir es igual idolatería por eso los creyentes oran piden pero con qué motivo para qué para Dios o para mí si nuestra petición es solamente para nuestra necesidad Dios no puede escuchar no puede oír nuestra oración porque aquí dice está dividido su corazón estando ante Dios busca sus cosas está dividido su corazón es idolatería pues en la Biblia en Santiago el hombre de doble de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos nosotros debemos mirar nuestro corazón cómo es mi corazón está dividido con doble ánimo de boca alabo oro pero en mi corazón qué tengo yo en mi corazón vamos a ver Génesis 49 Génesis 49 versículo 3 y 4 Rubén tú eres mi primo Génito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado Rubén era primo Génito entre los doce siendo primo Génito fue concedido esa prioridad también el poder de su padre pero qué problema tenía aquí versículo 3 versículo 4 impetuoso como las aguas en otra versión como las aguas hirviendo hirviente ¿qué imagen tiene? un agua hirviente cuando hirve el agua hay vapor hace ruido ¿verdad? es agua hirviente pero cuando apaga el fuego en poco se enfría como que no ha pasado nada Rubén era así en un momento tiene mucho vigor mucho fervor pero luego cambia hay mucha mucho altibajo fluctúa mucho depende de su emoción depende de su situación no conforme a la fe de Dios es doble ánimo de momento sí pero luego cambia no y hirve pero luego se enfría así se repite por la boca sí y después de su conducta no cumple vamos a ver segunda de Corintios capítulo 1 segunda de Corintios capítulo 1 versículo 17 segunda de Corintios capítulo 1 versículo 17 y 18 veamos juntos así que al ponerme proponerme esto usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no más como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no en nuestra vida de fe aquí versículo 17 al proponerme esto usé quizá de ligereza nuestra vida de fe cómo nos comportamos apóstol Pablo se comportó no de ligereza sino con prudencia cumple lo que dice es prudencia pero que es de ligereza sin pensar responde bien pero nunca cumple responde sí y después no no cumple es sí y no nosotros damos testimonio pero no andamos según mi testimonio es sí y no debemos aclarar sí o no sí y no es doble ánimo en un momento sí pero luego se enfría no versículo 18 más como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no en Mateo hay una parábola un padre tiene dos hijos le mandó que vaya a trabajar uno respondió sí y luego no fue en muchos casos salen estas cosas también en números sale balam balam le suena balam y rey de Moab bala y un profeta ajeno es balam en aquel momento rey de Moab tenía miedo de Israel por eso intentaba hacer una trampa así llamó ese profeta balam y le pidió que maldijese a Israel entonces ese balam dijo yo tengo que preguntar a Dios él preguntó a Dios Dios le dijo no vayas con ellos así le dio la respuesta clara por eso él dijo al rey bala entonces el rey con otros principales yo le yo te ofreceré todo lo que quieras entonces que hizo ese balam espera yo voy a preguntar otra vez a Dios él ya tiene la respuesta clara pero sin obedecer él quería preguntar de nuevo por los regalos por esa oferta qué significa él tiene doble año él no quiere obedecer así que intento preguntar de nuevo entonces Dios que respondió no vayas si vemos este número 22 Dios le respondió vete con ellos entonces este balam se habrá alegrado ya tengo permiso de Dios pero esa palabra no era permiso de Dios como él teniendo la voluntad de Dios claramente sin hacer caso intentaba preguntar porque él quería insistir su deseo él quería acompañar por esos materiales ¿verdad? por eso Dios no permitió sino le dejó lo que haga cualquiera como quieras en nuestra vida de fe si tenemos doble ánimo teniendo la voluntad de Dios clara pero quiere insistir quiere mantener su camino según su plan según su deseo al final Dios ¿qué haría? le deja que haga Dios no obliga a cada uno de nosotros nos da la respuesta claramente y espera que hagamos caso pero si tenemos doble ánimo intentamos lograr nuestra meta según mi manera entonces vete con ellos Dios deja es el final de doble ánimo entonces hay que aclarar si o no vamos a volver Santiago capítulo uno Santiago uno versículo seis al ocho otra vez pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos es que ya concluimos porque nosotros pedimos y no recibimos porque en nuestra oración hay mucha equivocación en desobediencia sin querer saber la voluntad de Dios según nuestro deseo carnal pedimos lo que nos falta aunque sin duda sin dudar pedimos no podemos recibir porque aquí ves grucho el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos tiene doble ánimo su corazón no es íntegro para Dios otra parte buscan sus cosas mirando al mundo entonces según su necesidad piden algo no pueden recibir doble ánimo es el problema entre el señor y el mundo entre Dios y los ídolos los hombres sólo piden sin preparar para que sean dignos para recibir si somos dignos para recibir del señor como esa palabra el cual da a todos abundantemente sin reproche así que podemos pedir sin dudar nada con fe pues antes de pedir debemos ser dignos de recibir vamos a ver salmos 15 salmos 15 versículo 1 al 4 salmos capítulo 15 versículo 1 al 4 que va quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a que va el que aun curando en daño suyo no por eso cambia versículo uno quien habitará en tu tabernáculo quien puede tener esa comunión íntima con dios dios escudriña nuestra mente y que prueba nuestro corazón quien puede morar con dios aquí explica versículo dos el que anda en integridad un corazón íntegro que hace justicia habla verdad en su corazón integridad justicia verdad donde en su corazón dios mira nuestro corazón si está divido o íntegro versículo cuatro aquel a cuyos ojos es menospreciado pero honra a los que temen a que va el que aun curando en daño suyo no por eso cambia esa persona íntegra no cambia aquí aun curando en daño suyo en otra versión moderna cumple lo prometido aunque salga perjudicado en su palabra dijo si voy a cumplir curó ante dios y luego la situación empeora aun así aun salga perjudicado no cambia hasta final si esa persona íntegra morará en el tabernáculo de dios tendrá comunión íntima con dios no cambia no da excusa nosotros cambiando nuestra opinión para justificarnos da muchas excusas me gustaría pero me ha salido esto así cambia por perjuicio pero por daño pero si uno mantiene este corazón íntegro aun en su daño el señor le guarda le da abundantemente sin reproche el señor le apoya como esa persona confía en el señor el señor le guarda capítulo 24 versículo 3 salmos 24 versículo 3 al 6 quien subirá al monte de Jehová quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o Dios de Jacob Zela aquí versículo 4 el limpio de manos y puro de corazón quien puede subir al monte de Jehová quien estará en su lugar santo quien puede tener la comunión libre y íntima con Dios santo el limpio de manos en su conducta además puro de corazón no doble ánimo coincide su interior y su exterior esa persona tendrá esa comunión con Dios puro de corazón sin dobles de corazón versículo 4 ni última parte ni curado con engaño cura fácilmente da testimonio fácilmente pero no cumple sino cambia aún en su daño cumple en cualquiera situación cualquiera pruebas el Señor nos permite que podamos orar podamos pedir para pasar estas pruebas entonces versículos 5 y 6 él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob hay recompensa de Dios a esas personas que tiene mano limpia y corazón puro hacia Dios hay bendición de Dios esa persona tiene esa intimidad con Dios en Mateo capítulo 5 hablando de las bendiciones siete bendiciones bienaventurados los limpios limpios de corazón él verá a Dios limpios de corazón siempre como la memorización de hoy Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón estamos ante Dios que mira nuestro corazón a través de esta persona Dios obrará a través de su vida pues Santiago capítulo 1 hablando de petición pide a Dios pero por qué no reciben por doble ánimo este tema doble ánimo hemos visto hasta aquí vamos a orar Dios del amor gracias por darnos tu palabra estamos en tu gracia cada momento haznos despertado en ti ya tenemos tu gracia pero en algunos casos nos enfriamos y nos alejamos despiértanos con tu palabra para que tengamos este corazón puro hacia ti ya sabemos que nos queda poco tiempo hasta tu venida haznos entender esa importancia de nuestra vida cómo debemos andar en este tiempo muy precioso hay muchas almas sin saber tu gran amor está vagabundeando utilízanos para que podamos anunciar tu evangelio a nuestros alrededores haznos participantes en tu evangelio de todas formas y en este último tiempo utiliza a nuestra iglesia como tu instrumento queremos ser obedientes también en este momento donde quiera esté predicando tu evangelio muestra tu poder por tu palabra para que sean muchas salvas si entre los hermanos están en la dificultad y la soledad recuerda les y está con ellos que puedan volver a estar con nosotros juntos gracias por habernos guiado el día de hoy en el nombre de Jesús que nos ama siempre hemos orado amén